La finalidad del gobierno en los tres niveles con la visión de la cuarta transformación es sin duda cambiar vidas. La visión de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, la visión de Miguel Barbosa y hoy Sergio Salomón a cargo del gobierno del Estado, busca generar un gran equipo con todos los presidentes municipales, con las instancias federales para que caminemos este periodo de gobierno de la mano de Andrés Manuel López Obrador y busquemos que el equipo nos permita alcanzar grandes logros y alcanzar nuestras metas de forma coordinada e importante. Por ello quiero generar dos vertientes. He pedido apoyo al presidente municipal de Zacaclan y Chignahuapan para que podamos hacer equipo con el gobierno del Estado y toquemos en su momento a la federación para que se empiece a analizar la rehabilitación del libramiento de Chignahuapan para que todos los visitantes que vienen a esta región puedan encontrar un tema digno y poder encontrar la belleza en las mejores condiciones de nuestros pueblos y de servicio para toda la gente de la región. Segunda, venimos haciendo equipo con mucha fuerza con el gobierno federal. Y hoy que hay las tarjetas para los adultos mayores, para discapacidad, para estudiantes, se da muestra de la honradez, la transparencia con la que se busca trabajar, que sean normas que jamás se olviden y que jamás hagamos de lado. Hoy es fundamental entender que así se trabaja en la Cuarta Transformación, de frente al pueblo y siempre honrando la palabra, entregando las cosas directas, sin intermediarios y sin moches. Esa es la visión de la Cuarta Transformación.